La música sigue siendo el arte más popular del mundo. A pesar de ello, es muy difícil destacar en el medio musical y más que eso, conservarse en un primer plano. El director de Orquesta Español, Luis Cobos, ha logrado ambas cosas y su prestigio ha rebasado con mucho las fronteras de su patria. Recientemente allá en Madrid tuvimos la oportunidad de conversar con él. Una charla que enseguida les vamos a presentar. Pasó por el conservatorio por pura formalidad, pues su escuela ha sido su creatividad y la música misma. Sin duda, la labor más destacada de este joven artista ha sido actualizar la música clásico-popular. Claros ejemplos de ello lo tenemos en sus álbumes Sapsuela, Sol y Sombra, Mexicano. Con Mexicano, quiso Cobos volver a rescatar la música popular, en este caso, la de nuestro país. Las canciones de los más prolíficos y representativos compositores mexicanos, como Cuco Sánchez, Manuel M. Ponce y Agustín Lara, se incluyen en el doble álbum que lleva por título Mexicano. El mismo Luis Cobos ha confesado que todos los españoles han oído música mexicana desde pequeños, creyendo incluso que era española. Cobos trabajó de nuevo con la Orquesta Filarmónica de Londres, con la que logró una perfecta compilación de los temas mexicanos, respetando su rigor y genialidad. Moscú ha sido la última meta de este músico mancheo. En la capital moscovita, Cobos ha trabajado con la Orquesta de la Radiotelevisión Soviética. Su nueva meta ha sido interpretar la música popular soviética. Para ello, Cobos ha hecho arreglos sorprendentes de la más tradicional música rusa. Bueno, luego de escuchar y ver toda esta trayectoria de Luis Cobos, es evidente que sentimos un gran respeto por él, así que esta pregunta inicial no es de ningún modo una falta de respeto, pero yo le diría a Luis Cobos como músico, ¿por quién vota? Y ya no utilizando el lugar común, si de Beethoven o los Beatles, o tal vez Wagner contra Michael Jackson, ¿por quién vota? Yo voto siempre por el talento. Me gusta tanto el talento de los clásicos como el talento de los modernos, de la gente nueva. Hay gente buena y gente mala en la música. A mí me gusta muchísimo cómo canta y las cosas que hace Michael Jackson. Y cómo no, me han servido de base y de aprendizaje todas las cosas de los clásicos. En este momento estoy admirando cada vez más el talento de la gran música rusa, porque he hecho un trabajo últimamente con la Orquesta Sinfórica de Moscú, un disco monográfico de música rusa, como hice en su día con la música mexicana. Y estoy absolutamente enamorado de la música rusa, porque es una música de densidad, profundidad y de mucho talento. Bueno, Luis Cobos, por principio nos congratula mucho, porque en estos programas nosotros hemos manejado siempre la idea de que no hay ni música vieja ni nueva, sino buena y mala, en fin. Sin embargo, ¿cuál es el criterio? ¿Quién es el juez que dice, dentro de lo llamado antigüito o de lo moderno, qué es bueno y qué es malo? Bueno es lo que emociona. Y al final lo que triunfa y permanece es bueno. Muy a pesar de los críticos. Hay algunos críticos que se empeñan en que bueno es lo que dicen ellos. Y bueno, yo creo que es lo que triunfa y permanece. De todas formas, la música para mí es un arte vivo, renovado, en constante cambio y en constante evolución. Y yo creo que bueno es todo lo que nos lleve a considerar esto y hacer que la música esté viva y que se renueve, que sea siempre moderna. No en el sentido peyorativo de lo moderno. Hay gente que le gusta lo clásico, típico, y lo establecido, lo convencional. Y eso está muy bien, ahí está, ahí está muy bien hecho. Pero yo, por ejemplo, mi trabajo siempre es un trabajo de fusión, en el cual intento respetar la esencia de la música y sin embargo aporto algunos elementos de ahora que a mí me parecen interesantes. Olvidándonos pues de estos criterios de calidad, sino simplemente intentando, a fin de ordenar un poco la conversación, hablar de determinadas épocas, ¿cómo pasa cierta música nueva a incorporarse a lo reconocido, a lo que se califica de pronto como clásico, como indiscutible, en cuanto a su valor artístico? Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Los Beatles, como te apuntabas antes, ya son clásicos. Pasan a ser clásicos cuando son masivamente reconocidos y hay una demanda masiva. Y cuando se reconoce que la emoción que produce esa música, si es música romántica o música melancólica, música de trascendencia en el texto, en la letra, la emoción que produce es universal o relativamente universal. Y si es rítmica también, hay música rítmica que es aceptada por todos los países, por todos los núcleos de población de distintas idiosincrasias y de distintas formas de sentir. Hoy día, gracias a estos medios, precisamente la televisión, los medios audiovisuales, casi todos nos identificamos mucho más. Estamos más hermanados en las cosas, sobre todo en el arte y en la comunicación, en los elementos de comunicación, como es la música. Lo que hace clasificar como clásica una música es la demanda y la aceptación universal. Ahora, ¿qué rayos pasa con la música que no tiene, por lo menos en principio, parece el mismo valor para identificar una etapa histórica o cultural que lo tienen otras manifestaciones del arte? Es decir, por ejemplo, en los museos vemos pintura, pero es obvio que en los tiempos de los romanos no había grabaciones, pero tampoco nadie nos habla de qué tipo de música se oía entonces, como si la música no fuese importante. Es decir, ¿habrá museos de música en el futuro? Ya los hay, ya los hay. Y yo lo que sí creo, además, que habrá en el futuro es mucha más música. Es decir, se está convirtiendo, está llegando un momento que hay una forma, un lenguaje que identifica lo que decía yo antes, a todas las personas. Habrás observado cuando hay, por ejemplo, en el mundo de los jóvenes, un concierto rock, y asiste un millón de personas, a una concentración, o 500.000 personas, a una concentración de este tipo, de diferentes nacionalidades, diferentes edades, todos se hermanan siempre en la afición última que es la música, en el estado anímico que provoca esa música. Yo creo que la música es el ocio de nuestro tiempo, en este momento estamos asistiendo en este siglo, a que el ocio del 80% de la inversión que las personas hacen en ocio, tiempo libre, se hace en música. Los antiguos tenían la música, pero la música, como se transmite por el aire, es mucho más fácil obtenerla que una pintura, que tiene que tener una materialización de espacio, específica, y además física. Entonces, hoy día también la pintura está venciendo ese lastre, y no solamente se pinta para tener en un salón, sino que se hacen reproducciones de portadas, litografías, etc., y la gente popularmente tiene mucho más acceso a la pintura. Pero la música es que es muy fácil, se transmite por el aire. A mí me han llamado personas de diferentes países, de Austria, incluso de China, porque han oído un disco mío, o porque lo han oído por la radio. Entonces, cualquier otro medio es muy difícil. Sin embargo, la música, sobre todo la música instrumental, no tiene fronteras. Incluso la música vocal, porque a veces, aunque no entendamos lo que dice, en las canciones lo que hace prevalecer las canciones, excepto algunos casos aislados de poesía, es la música. Y eso es lo que hace que todos comulguemos con lo mismo. Me llamó la atención el uso de la palabra ocio, y como en cada lugar los términos tienen connotaciones diferentes, yo quisiera preguntarle a Luis Cobos si se queda ahí la labor de la música, o hay algo más, aparte de entretener, de divertir. No, hay muchísimo más. Yo decía esto como análisis sociológico, por no decir otras cosas. La música provoca muchas más cosas. Ya los romanos tenían mucho cuidado con la música, porque decían que la música era muy peligrosa, y la música era un elemento subversivo de primer orden, que podía llamar a la revolución. No, la música puede producir muchas cosas, y tenemos en la historia numerosos ejemplos. La música es, sobre todo, produce y transmite emoción, amor, sensibilidad, y muchas más cosas. La música es una cosa muy grande. Antes de ir concretamente a lo que está haciendo ahora Luis Cobos, de lo cual ya veíamos una anticipación en el reportaje previo, y solamente concluyendo en este punto, ¿qué diría Cobos? ¿La música es producto del devenir de una sociedad, de un momento determinado, de una etapa histórica, o también en un momento dado puede ser motor, generador de cambios? No estoy yo imaginando necesariamente la Marselleza, cuando hablaba de insurrección y de revolución. Yo compararía música con una dinamo. O sea, puede ser las dos cosas. O sea, que un alternador puede producir movimiento por electricidad, o electricidad por movimiento. Entonces es lo mismo. Yo creo que la música es ambas cosas y muchas cosas más. La música, naturalmente, al producirse, ahora en los años 80 estamos asistiendo a una oferta de sonidos, más que de composiciones. Los años 60 y 70, en la música joven, en la música pop, se caracterizaron porque había un gran contenido en las canciones. Son las canciones que han quedado. Los Beatles, toda la secuela de grupos ingleses americanos, y de otros países, incluso. En México también, y en España también. Se hicieron las grandes canciones que todavía permanecen y están en los repertorios de los cantantes. Los años 80 se caracterizan mucho más por la aportación de sonidos. Se ha investigado mucho más. Nos hemos colocado todo el mundo mucho más. Todos los músicos, incluso en la investigación de sonidos. En recuperar o incorporar una serie de sonidos, como la electrónica, la música tecno, etc., ha aportado una serie de sonidos. Y la tecnología ha aportado mejor calidad de sonido. Estamos casi buscando más el sonido que la música. En el año 80. Se promociona más el sonido casi que la música. ¿Y cree que esto es una moda? Sí, es una moda. Pero es interesante porque se llegará a las simbiosis de las dos cosas. Se volverá a buscar el estímulo, la brillantez y el malabarismo, casi como se consiguió en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Se consiguió un virtuosismo tremendo. Por eso la música sinfónica, en su formato convencional, se acabó. Es decir, los compositores buscan otras cosas porque se ha llegado un virtuosismo de los solistas y de los compositores tal que no se podía hacer más. ¿Y en este panorama cuál es la propuesta de Cobos? Mi propuesta siempre es una propuesta de fusión. Yo soy una persona de mi tiempo que intento combinar ambas cosas. Me gustan los clásicos, me gusta el virtuosismo, me gusta también la técnica, el sonido, y yo intento combinar estas cosas en las que vuelco a mi creatividad. Yo ahora estoy haciendo una serie de trabajos de viajes. Este, perdón, este eclecticismo, no se vaya usted a enojar, esta postura así de conciliación, ¿no es sinónimo de falta de postura o falta de propuesta o falta de definición? No, es una propuesta en sí misma. Los trabajos de fusión son una propuesta en sí mismos. Hay mucha gente que se decanta por una cosa específica y otros por otra. Yo no es que esté jugando a ambas cosas, sino que no es fácil sintetizar un trabajo de este tipo en 15 minutos o en 5 minutos. Por tanto, yo intento utilizar un lenguaje que sea próximo y que sea clarificador sin tener que dar una conferencia para ello, ¿no? Tampoco intento con esto justificarme. Yo hago un trabajo de cosas que me gustan, selecciono los repertorios que me gustan, los reorquesto de nuevo, intentando conservar la esencia. Es una propuesta, yo creo, un poco más avanzada que la del director que versiona una obra que ya estaba hecha. Con ello no quiero decir que no me guste una cosa u otra, sino que yo intento aportar esta visión nueva de lo tradicional, que por otra parte me parece muy interesante y me gusta. Ha congregado usted en torno suyo, claro, con el apoyo de grandes orquestas a multitudes. Hace algunos meses transmitimos con la colaboración de Arturo Vega Ruiz un concierto de usted en Bernabéu, donde además nos emocionó mucho porque interpretó también música mexicana, donde había gente de todas las edades, ¿cuál es el secreto? Yo creo que es el no secreto. En mis conciertos viene mucha gente joven. Yo acabo de hacer unos conciertos ahora en Paloma, Mallorca, en el Auditorium de Palma, también donde se congrega mucha gente joven, porque la propuesta le interesa, porque a la gente al final le gusta mucho la música orquestal. Lo que hay que modificar un poco es el concepto estético. Mucha gente considera que hay unos conceptos tradicionales, unos conceptos convencionales estéticos, que le transportan a la gente joven a unas situaciones no de ahora, no de su estética convivencial. Y yo transporto la estética a otras fórmulas, ofrezco una serie de elementos baletísticos y teatrales, como es la luz en los conciertos. Es el sonido también aportado para distribuir mucho más envolvente el sonido. Y con la misma base orquestal produzco otro tipo de efecto. ¿Y la personalidad de Kowski? Bueno, eso... ¿A poco sería lo mismo si ustedes fueran un señor así? Que quisiera exactamente lo mismo, pero que su imagen fuera la de un señor así, digamos ya, vetusto y todo eso. ¿Exluye la imagen y la energía? ¿El pelo largo también es a propósito o qué? Bueno, yo creo que ya a estas alturas hemos superado lo de pelo largo, pelo corto, bigote sí, bigote no, ¿no? Sí, lo tengo que preguntar. Quiero decir, ¿hasta qué punto esta imagen, aunque venga de frac, pero desenpadada, moderna, la postura, los movimientos, la espectacularidad, todo esto? Yo creo que las personas que transmiten algo son las que no tienen marketing. Todo lo contrario de lo que la gente dice. Yo creo que no, en mi persona no hay ningún marketing, ninguna pose estudiada. Soy bastante espontáneo y soy bastante normal, por otra parte. Una persona de una vida absolutamente normal. Yo hago esta propuesta y soy, en cierto modo, atrevido con esas cosas que parecen muy sólidas, como son las orquestas, la música orquestal, la música clásica, parece como muy establecidas. Yo soy un poco divertidamente atrevido con esto, ¿no? Y luego soy muy respetuoso en cuanto a la admiración y el amor que siento por la música orquestal. A mí me gusta como al primero. ¿Está usted como desacralizando? No. Realmente los compositores o los directores, ¿no? Se sienten así como seres atormentados. Uno tiene esa imagen, ¿no? Son muy sufridos. ¿Se divierte haciendo música? Sí, yo me divierto y sufro mucho también. Hay unas épocas en las que sufro mucho. Cuando preparo los discos, cuando estoy orquestando en mi casa, en una labor de cuarto, de mesa, de miniatura, y ahí se sufre mucho porque es todo muy tortuoso. Pero luego después, pues ahora estoy en la época de disfrute, acabo de terminar un buen disco, fantástico, con la Orquesta Sinfónica de Moscú, que además me ha reportado muchas satisfacciones después del sufrimiento. Y quizá me pilla usted en la época en la que estoy más sonriente. No es que me guste el chisme, pero leía yo por ahí ahora que llegué a España y me llamó mucho la atención desde el avión, viniendo de Londres, que decía Los Caprichos de Cobos, que se fue usted a grabar a Moscú. ¿Eso se insinuaba que el capricho de Luis Cobos, el capricho ruso de Luis Cobos, que se insinuaba así como si fuera una pose suya de ir a Moscú, o por qué fue allá? No, no, no. Yo voy a iniciar una serie de discos de viajes que comencé con México precisamente, haciendo una simbiosis de la música de cada país. Me pareció el más representativo México. Ahora sigo con... ¿Vos está dando por nuestro lado? ¿O qué de la música mexicana? No, no, no. Estoy diciendo la verdad, es un hecho. Después he ido a Moscú porque me parece que es uno de los países más importantes en ballet y sobre todo en música. Y lo del capricho es que se va a llamar así el disco y además es casi un capricho, porque ir a Moscú, 12 personas, a grabar con una orquesta, pues parece una película de Spielberg en vez de un disco que no es más que un disco. Y por eso también le vamos a llamar capricho, porque es un término musical, capricho, en italiano, y porque además es casi un capricho. Un capricho muy costoso, muy rico y muy satisfactorio al final, pero es casi un capricho. ¿Y qué de la música mexicana, Luis? Bueno, de la música mexicana, pues ahí está, mi trabajo sobre la música mexicana. Yo ya dije en su día, he hecho muchísimas manifestaciones, entrevistas en España, pues prácticamente en todos los medios. Pero ya estamos en México. Bueno, y en Estados Unidos. Me he expresado sobre ello. He dicho que es un gran país musicalmente hablando. Tiene compositores y tiene canciones que se han versionado en todos los idiomas, que han cantado prácticamente todos los cantantes de todo el mundo. Y poco hay que decir sobre la música popular mexicana. Luego hay otra gran parte de la música mexicana menos conocida, que es la música de Ponce, Chávez y otros más. Revueltas. Revueltas, etc. Silvestre. Y que también ha traspasado el ámbito del propio país. Yo hice una versión de Huapango, de Moncayo también, no olvidemos. Y otros muchos temas mexicanos, de la gran música mexicana, que, bueno, son menos conocidos, pero también están ahí. Es un gran país en música, ¿no? Tengo que decirlo yo. Está en la historia de la música ya. Finalmente, Luis, ¿cuándo va a México? Pues yo del día que he venido a México, hace unos cuantos meses. Lo que pasa es que justamente este proyecto del disco en Moscú, pues me lo he retrasado. Creo que próximamente voy a estar con ustedes. ¿Qué les diría a usted, ahora sí ya, para concluir, a los compositores jóvenes, a quienes están intentando buscar un camino en la composición musical y trátese de canciones o de obras estrictamente musicales, es decir, instrumentales? Yo te voy a decir que soy mucho más conocido como director que como compositor, pero básicamente soy un compositor que no tiene tiempo para componer. ¿Qué no es muy bueno como compositor? Bueno, no es que no sea, bueno, es que hago mucho menos. No hago la pregunta. Dedico menos tiempo a componer. Ahora, precisamente, yo soy un compositor de canciones pop también y en este momento tengo un éxito en España y en otros países de Europa. Por eso quiero decir que les voy a hablar... Que además lo interpreta su novia, ¿verdad? Bueno, una persona que está sentimentalmente vinculada a mí. Vamos a ver un tantito ahorita, mientras ustedes escuchan. Y que les voy a hablar de tú a tú, a los compositores. Bueno, pues que hay que seguir, que hay que aportar todos los elementos que uno puede captar de todo, de todo lo que ocurre alrededor, de todo lo que se hace en otros sitios. Hay que ser enriquecedores y no convertirse en grupúsculos pequeños. Hay que ser amplios. La música es comunicación y son emociones. Y yo creo que lo más importante es trabajar y hacer buenas canciones. Y haciéndole al soñador, ¿para qué? La música. ¿Al soñador? Sí, sí, sí. Haciéndole al soñador, ¿para qué sirve la música? Bueno, usted me podría decir, ¿no? ¿Para qué sirve la música? ¿Para qué supone la música? ¿Por qué la gente se pelea por la música? ¿Por qué la gente adora la música? ¿Por qué se convoca un concierto, una actividad musical y se provocan esos tumultos? Y aquí ha ocurrido hace poco, en Italia también, con Frank Sinatra, personas que llevan años y años y años y años en la música y congregan multitudes en torno? Pues porque la música crea imágenes, la música sirve para soñar, sirve para enriquecerse, para comunicarse, para recordar y sobre todo creo que es un elemento artístico y cultural de primer orden. Es patrimonio de un pueblo, uno de los patrimonios culturales de primer orden. Y eso, ahí está. Gracias Luis Cobas por esta conversación. Muchas gracias, estés bien, amigos.